En el verano de campeones Temperatura caliente Gotas de sudor en la frente Luna llena, luna creciente De igual manera Que le den fútbol a la gente Con eso es suficiente DJ dale pola de repente Que le den fútbol a la gente Un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den fútbol a la gente Que le den fútbol a la gente Que le den fútbol a la gente Pa' sacar las cargas de la gente Pa' sacar las cargas de la gente Que le den fútbol a la gente Que le den fútbol a la gente Que le den fútbol a la gente Hi, welcome to my channel, I'm Rachel I'm gonna ask you a big question So, what is your training for this season? I'm going to ask you a big question At 10 in the morning And now I'm going to ask you a big question And now I'm going to ask you a big question We have a gym Tuesday and then we have a gym And then we have a gym Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.